¿Qué pasa con los rivales? Estará para el sábado, si hay que reconocerlo, pero bueno, pues tiene muchas ganas, está trabajando a doble sesión de recuperación hoy en la mañana, en la tarde, van a estar ahora sí que atrás de él, pero conscientes, conscientes de que, bueno, pues obviamente las ganas y el deseo, pero como se los dije, quiero a todos al 100. Están enojados, tristes, porque creo que pudimos haber sacado algo más, creemos, y lo que más percibí en el grupo, la tristeza, la amargura de que estábamos bien convencidos y con la firme idea de darle una satisfacción a nuestra gente. La tercera puede ser la vencida, pero nosotros sabemos que nos han ganado las dos veces y que tenemos que salir con la firme idea de ganar, de sacar el resultado.